12.000, 12.000, 12.000, 12.000 Creo que mi gente, siento nieve en mi cuerpo, siento nieve en mi cuello Esas son las palabras que podemos hoy mencionar Cuando hablamos acerca de que el alfa se va a convertir en el primer artista dominicano En hacer un show de él en el Madison Square Garden El Madison Square Garden, yo sé que van a venir, mira, para empezar Para empezar Van a empezar a decir que Romeo Santos estuvo ahí en el 2007 Estamos hablando de un artista dominicano nacido aquí Que no tiene disquera, sin payoleo, sin univision, sin telemundo Sin nada, sin la mega, sin nadie Un artista dominicano que no ha tenido necesidad de llegar a los Estados Unidos Y ser famoso sin la necesidad de estar filmado, de Tommy Motola ¿Ustedes saben quién es Tommy Motola? Para lo que me están diciendo Hay urbano de R, pero tú estás diciendo que el señor Alfa es el primer dominicano Yo dije primer artista urbano dominicano, no dije ningún bendito artista dominicano en general Pero para lo que están diciendo Ay, que Romeo Santos con aventura Mire, te voy a decir una cosa El Alfa nació prácticamente Prácticamente, perdón Entre un barrio y un campo Con un El Alfa cuando nació Nació con un jarroncito Fuera lo único que había en su casa Un jarrón Un jarroncito De aluminio De los 555 El que sabe Del 555 Sabe de todo El que ha tomado un 555 Puede tomar hasta copa de lo que sea De la que vienen, ustedes saben, de Rusia Mi gente El Alfa, el primer artista dominicano 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 Que no es que ni se siente No es dominicano Porque no hay forma de arrebatarle esa dominicanidad Va a ser en el Madison Square Garden Un concierto sin Payola Sin La Mega Sin Telemundo Sin Univision Sin La Sony Sin Universa Sin Warner Sin ninguna de esa gente Si por ahí otro dominicano Si Johnny Ventura Lo hizo en el año 81 Solo Bueno, yo no lo sabía Pero si lo hizo Lo hizo con Vaqueo El Alfa sin Vaqueo Entonces mucha gente Que no tampoco Quieren entender Que se vendieron Una cantidad Astronómica O sea, la cantidad De boletas Que se vendieron El día de ayer A nivel De preventa Fueron increíbles Mi gente O sea, histórico Desde los tiempos De Michael Jackson Y de Madonna No habíamos visto Algo similar Se vendieron Todo 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 vendido Bueno Todavía tienes oportunidad Porque La última información Todavía habían Dos, tres boletas Y fácilmente Se van a hacer Otras más Porque lo que viene Es grande Y adivinen Ayer Cuando yo di la noticia Yo le dije A lo Foque A lo Foque Eh Tienes que conseguirle La visa Al Cherry Y se confirma Dice así El Cherry Es con En vivo En el Madison 22 de octubre New York City El Alfa Ya El Cherry Va para allá Dice Foque 12.000 tickets Vendidos En tres horas Dios es grande Del Alfa Vamos para el Soul Out Esta misma noche Se vendió Todo ya Soul Oye Preventa Preventa Yo sé Que Madison Es como el Choliceo Como el Coaliceo de Puerto Rico El Coaliceo de Puerto Rico El Choli Tú puedes hacer un concierto Para 12.000 personas Para 15.000 personas 20.000 Porque dependiendo Las ventas Se van abriendo No es lo mío Por ejemplo Un concierto Preparado para Dary Yankee Que un concierto Preparado para Darell O Jay Cortés O sea El de Dary Yankee Viene con los 30.000 Para que Para 30.000 boletas Porque tampoco Que le Dary Yankee Dary Yankee Entonces probablemente Para Romeo Santia Ventura Habiliten Toda Toda Vamos Vamos a ver Vamos a ver aquí Algo muy importante Que ustedes Tienen que Cuando ustedes vayan A hacer la discusión Siempre Tienen que saber Este dato Siempre Tienen que saber Este dato ¿Cuántas personas Caben? ¿Cuál es la capacidad Que tiene el Madison Square Garden? Según dice Wikipedia Wikipedia No ustedes Porque O sea Ustedes Los haters Del alfa Dice así Detalles técnicos Dice así Que para baloncesto Recuerden Que ahí Se juega baloncesto Hay nada Hay una cancha De baloncesto Allá adentro Soy una cancha Una cancha Dice que recibe 19.812 personas Sentadas Dice que para el hockey Y son 18.200 Para conciertos Son 20.000 Para boxeos Son 22.292 Los espectadores Esto lo dice Wikipedia Fue inaugurado El 11 de febrero Del 1968 Remoderado En el 1991 Costó En su tiempo 123 millones De dólares Tienen que estar Agotando las mil millones Por ahí Eso está Para los dominicanos Que se ubiquen allá Eso está En Manhattan En Nueva York Nueva York La ciudad Más difícil Del mundo Se lo habla Una persona Nueva York Es tan difícil Entonces ¿Qué pasa Con el Mason Square Garden Y los dominicanos 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 Un micrófono Oye todavía Emma Todavía no se ha hecho Un póster No se ha No se ha Impreso No se ha Ploteado Un póster Del Alfa Recuerden Viernes 22 de octubre Allí en Nueva York En el Madison Square Garden Nueva York Está abierto Es en Santo Domingo Que está todo cerrado Santo Domingo Involucrado 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 Con su teteo Y con los políticos Que quieren Mantener la vaina Para seguir Cuyendo Prétamo 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 Y cobra su comisión De toda su vacuna Y toda su vaina Estamos claros Porque le estamos Dando seguimiento Estamos dándole seguimiento A los políticos Así que ya saben Vacunate Eso sí Vacunate Pero no te vacunen Tres veces Que eso es una torpeza Hasta que me demuestren Lo contrario Entonces mi gente Vamos a A decirles Que mucha gente Se la ha cogido Con el Alfa El Alfa Publicó El Alfa Publicó esto Ayer Dice así Por primera vez En la historia El dembo dominicano Llega al Madison Square Pongo este proyecto En las manos de Dios Quiero un sold out Para la República Dominicana Todo el mundo A comprar su ticket Ahora Envío Corre Mi gente El Alfa También publicó este video Vamos a ver el video Que está muy chulito Te imaginas El Alfa Madison Square Garden Bobo Pero bobo ¿De qué tamaño? Es grande Super big ¿Cuántas? Un montaje 25,000 15,000 20,000 15,000 15,000 15,000 15,000 Oye lo que quiero es Bobo Es grande Es grande Super big Un montaje Entonces Yo no entiendo Cuál es la demagogia Esto está bonito El dominicano Que representa Sin vaqueo Yo no sé Cuál es la demagogia Y cuál es la envidia Y cuál es el problema grave Porque Siéntase orgulloso Que es su compatriota Entonces Si es un puertorriqueño I love you I love you Puerto Rico Los amo Ustedes sí son buenos Los puertorriqueños Sí son buenos Los puertorriqueños Se alegran Pero aquí un grupo de Pero miren No lo necesitan No lo necesitan No lo necesitan Amenazas no necesitan Que ustedes suban Lo del álbum Por el tema A continuación Del tema anterior Que viene con continuación Los que no están apoyando Oye gente que están ahí En ese álbum No lo apoyan Son un grupo de Amadichos Cómo ustedes no van a apoyar A la amenaza Ah y usted cree que van a apoyar El alfa Con Mi gente No lo van a apoyar Nunca van a apoyar A amenaza Nunca van a apoyar El alfa Porque esa gente Son etaterrestres Son androides Son androides Son humanoides Esa gente Están por encima Del nivel Del 95% De los artistas dominicanos El alfa Amenazas Pero claro Mi gente Son artistas Los dos más internacionales Son esos dos Si ustedes se dan cuenta De que esos dos Están ignorados Completamente Nadie ha subido eso Nadie O sea Dos o tres muchachos Por ahí lo han hecho Estamos claro que lo han hecho Pero de los pilares Ninguno Son envidiosos Todos Porque ustedes soñaron Alguna vez Con canta en el madison Pero mi hermano En octubre Busquenle el agua El alfa Ustedes tienen visa Atención lápiz Atención muchachos Ustedes tienen visa Hagan un tema Con el alfa Ustedes van a cantar En el madison Como cantó el torito Cuando aventura Fue al madison Me voy de la casa Y vendo el anillo Prendo Vendo el anillo Oiga Háganlo Ustedes lo pueden Así que Mientras lo voy a dejar Hasta aquí Suscríbanse al canal Y abran el debate Porque me tienen harto Porque como no apoyan El alfa Un tipo que lo hace bien Hasta la próxima Algunas de las canciones Está exquisito Hay uno que otro track Que Bueno Pero Puedo decir Que quizás Una canción No me gustó mucho Pero las demás Están exquisitas Porque estamos hablando De que aquí Él está colaborando Con artistas Genial O sea Artista de nivel Y